Invitan a adolescentes de 13 a 17 años a participar en la convocatoria de ciencia ficción, terror y fantasía el joven gran escritor. Los ganadores verán publicados sus cuentos por parte de la editorial universitaria en un libro ilustrado por el afamado dibujante Jazz Casillas, quien señaló que estos géneros gozan del mejor momento a nivel mundial. La literatura fantástica nutre a las series y a las películas y estos contenidos son los más consumidos por los jóvenes. Pues es una época de transición, donde te empiezas a transformar, empiezan a pasar cambios, todo es misterioso allá afuera de repente ya no eres ese niño consentido que te pone atención y eres algo raro no sé si esas cosas influyen un poco en evadir la realidad y también encontrar y toparte con tus monstruos o tus fantasmas o tus miedos y pues precisamente el eslogan de la convocatoria de mata tus miedos, escribe lo que sientes, de lo que te está pasando desde tu perspectiva, tu edad y cómo ves el mundo. El refugio obviamente pues cuando suceden estos cambios que uno no encuentra a su lugar o su referente afuera pues lo encuentras en un libro y lo encuentras a través de estos mundos, de estos personajes fantásticos. El año pasado participaron 141 cuentos y este año esperan doblar la participación. Los interesados pueden enviar la historia al correo electrónico cuentos arroba elgranescritor.com antes del 15 de julio. Las bases del concurso están en la página www.elgranescritor.com Además habrá tres masterclass para aprender a escribir cuentos de ciencia ficción, fantasía o terror con Gabriel Benítez, Sergio Vicencio y Vanessa Robles en la librería Carlos Fuentes el 15, 22 y 29 de junio. Los interesados en acudir a las clases pueden escribir al correo editorial arroba elgranescritor.com Para Señal Informativa, Julio Ríos.